La facilidad de la información a la que acceden los organismos de tránsito está consignada en el Registro Único Nacional de Tránsito RUN. La base de datos nos aporta información acerca del vehículo automotor que ha resultado involucrado en el incidente en mención. Dada cuenta de esta información, lo que sabemos es que se trata de un vehículo matriculado en Bello, Antioquia, cuyo último trámite de revisión técnico-mecánica y de gases se efectuó en Saravena a través de una unidad móvil adscrita al Centro de Diagnóstico Automotriz, El Arauco, que hace presencia en esta jurisdicción del país. ¿Se puede hacer esta? ¿La ley permite que Colombia móvil establecen este tipo de revisión? Cinco centros de diagnóstico automotriz en Colombia están habilitados para efectuar este tipo de revisiones técnico-mecánicas. En el caso particular, hablamos de una inspección que se efectúa en el municipio de Saravena y que corresponde a una institución de carácter privado que lleva a cabo la revisión técnico-mecánica del vehículo, al que hace referencia la noticia. ¿Este vehículo tenía algún tipo de parque? Con base en la información suministrada en el Sistema Integrado de Multas e Inflacciones de Tránsito CIMID, hemos podido comprobar que el propietario del automotor y el automotor no ha estado involucrado en ningún tipo de infracción de tránsito. No hemos verificado específicamente a través del sistema de información y en efecto no existen multas o sanciones correspondientes a comparendos efectuados, o a la persona o al vehículo automotor. ¿El vehículo a nombre de quién está registrado? El vehículo aparece registrado según el RUN a nombre de la persona que ha sido involucrada en el incidente en mención en el que lamentablemente hay víctimas fatales.